no estoy vendiendo pues graba vídeos nadie se une a mi negocio pues graba vídeos me da miedo no sé qué decir y no sé cómo empezar tengo una solución para ti únete a nuestro reto de cinco días de vídeo marketing estás seguro que está quedando bien si está quedando bien sabes verdad yo pasé con 10 matemáticas de hecho este fin de semana si tengo tiempo es que este fin de semana no voy a tener tiempo pero para el próximo fin de semana tampoco voy a tener tiempo para el próximo fin de semana tampoco voy a tener tiempo pero para el próximo fin de semana es decir para el último fin de semana del de abril tampoco voy a tener bueno ya estoy aquí lista para preparar mi ritual matutino de suplementos este de aquí es para mi esposo y este es para mí mira qué rico mi café es antioxidante saludable no estoy buscando a una persona que quiera ganar 20 mil pesos a la semana acompañada apúntenme sólo tiene que trabajar monta No Ya No Ya No Ya Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no lava ¿Cómo no? Pero sí sale agua, ¿no? Sí, sí sale el agua Solo que, pues yo allí pongo los trastes Me voy y ya regreso y todavía siguen Ahí sucios ¿Pero cómo? No entiendo Pues sí, yo en la casa de mi mamá Los dejaba allí Y 15, 20 minutos después regresaba Y ya estaban limpios Ah, pero en el fregadero de tu mamá Tal vez sea uno más bueno Puede ser Pues no me explico por qué no se lavan aquí No, no, pues No, yo tampoco Entonces, ¿no quieres el departamento? No, pues yo necesito que se laven Los trastes como en la casa de mi mamá Ay, no, pues no A ver cómo le hace No, no, pues no No sé No, no entiendo No, no lo quiero ¿Qué creen? Que si voy a ir a la fiesta Y voy a llevar té desintoxicante Para darles a todos una muestra Es que yo no tomo Además está bien bueno Sonia, fíjate que he trabajado muy duro en mi negocio Pero no logro nada de dinero Ok, Mayrita ¿Y a cuántas personas has invitado En los últimos 7 días? No, 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 no Gracias por ver el video.